Música nueva, música nueva, soy nuevo de Jody detrás de ti, Jody Boy Música nueva porque se las oyen con Chris y Albert Oye a estos pibes, vamos a tomarnos un traquito Suéjate esto detrás de ti Vamos Jody Boy detrás de ti, suéjate con Chris y Albert No, 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 no No, 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 no Será que andas sola, bueno, pegadme sin menor Todo lo que busque, acercase tú la ignoras Yo la siridita voy a invertarte de ti Pero sigo aquí Será que andas sola, bueno, pegadme sin menor Todo lo que busque, acercase tú la ignoras Yo la siridita voy a invertarte de ti Pero sigo ahí Música Vamos donde voy ango en una botreya A ver si me salgo a ella Pensando, ¿qué voy a decir? No quítate en cuenta, voy a salir con ella Como la llevo, si no quiero la mido Como el pico y la mido, que la tengo con ella No tiene quien te aparte, no soy interesante Seguimos de todo, no debemos en otra parte Como la llevo, si no quiero la mido Como el pico y la mido, que la tengo con ella No tiene quien te aparte, no soy interesante